Hola a todos. Bienvenidos a nuestro canal de noticias en YouTube. Hoy vamos a hablar sobre una noticia que ha generado controversia en los Estados Unidos y en el mundo entero, la eliminación del Obamacare por parte del presidente Donald Trump. El Obamacare, o la Ley de Cuidado de Salud Asequible, es un plan de salud diseñado para brindar acceso asequible a la atención médica a todos los ciudadanos estadounidenses. Esta ley ha sido un tema de debate político desde su implementación en 2010, pero ha brindado acceso a millones de personas a la atención médica necesaria. Sin embargo, el presidente Trump ha promovido la eliminación del Obamacare desde su campaña electoral. Trump afirma que Obamacare ha sido un fracaso en términos de reducir los costos de atención médica en Estados Unidos. Además, ha afirmado que el sistema está plagado de problemas, incluyendo largas listas de espera y una falta de opciones para los pacientes. El Congreso aprobó una ley para eliminar partes clave de esta ley, lo que ha llevado a una disminución en la cantidad de personas con acceso a la atención médica. Ahora, con la llegada de una nueva administración, muchos han expresado su preocupación por el futuro del Obamacare. Aunque el presidente Biden ha prometido trabajar para mejorar el acceso a la atención médica, hay temores de que el legado de Trump en este tema permanezca. Es importante recordar que el acceso a la atención médica es un derecho humano básico y que el Obamacare ha brindado acceso a millones de personas a la atención médica necesaria. El debate sobre el futuro de la atención médica en Estados Unidos continuará, y es importante que todos los ciudadanos participen en este debate y hagan oír sus voces. La salud y el bienestar de la población no pueden ser un tema de debate político, sino una prioridad para todos. Gracias por acompañarnos en este video y por compartir sus opiniones en los comentarios. Recuerden dejar su like y compartir el video para que más personas puedan unirse a este importante debate. Díganos qué opinan en la caja de comentarios, entre otras noticias de hoy en YouTube. Les traemos una noticia que ha sido objeto de controversia y debate en los últimos días. Las preocupaciones expresadas por el exmédico del presidente Obama sobre el estado cognitivo del presidente Biden y su impacto en las relaciones con China y Rusia. El exmédico del presidente Obama, Ronnie Jackson, quien ahora se desempeña como congresista republicano, ha planteado preocupaciones sobre el deterioro cognitivo del presidente Biden. En una entrevista reciente, Jackson afirmó que el presidente Biden no está en capacidad de liderar el país y que su deterioro cognitivo es tan grave que podría llevar a una guerra contra China y Rusia. Estas afirmaciones han sido criticadas por algunos como alarmistas y politizadas, pero otras personas también han expresado preocupaciones sobre la salud mental del presidente Biden. Jackson ha pedido una evaluación cognitiva del presidente Biden y ha instado a que se tomen medidas para garantizar que el presidente esté en capacidad de liderar el país. Este tema es especialmente importante dado el papel de China y Rusia en la política mundial. Las relaciones entre Estados Unidos y estos dos países son delicadas y cualquier error de cálculo podría tener graves consecuencias. Las preocupaciones expresadas por el exmédico del presidente Obama no solo son importantes para la salud del presidente Biden, sino que también tienen implicaciones en la política internacional. En resumen, las preocupaciones sobre la salud mental del presidente Biden son un tema importante que debe abordarse de manera seria y responsable. Esperamos que se realice una evaluación cognitiva y que se tomen medidas para garantizar que el presidente esté en capacidad de liderar el país de manera efectiva. Gracias por sintonizar nuestras noticias de hoy en YouTube. No olvides dejar tus comentarios y compartir este video para que más personas conozcan esta historia, entre otras noticias. En esta ocasión, traemos una noticia que ha sido muy bien recibida por el sector marítimo y energético. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado planes para el arrendamiento de energía eólica en el Golfo de México. Este plan permitiría el desarrollo de proyectos de energía eólica en alta mar en un área de más de 500 mil acres en la costa de Texas. Se espera que esta iniciativa impulse la industria de energía renovable en el país y cree miles de empleos en el sector energético y marítimo. La noticia ha sido bien recibida por los líderes del sector marítimo y energético, quienes ven esto como el inicio de una nueva era energética en el Golfo de México. Según ellos, esta iniciativa no solo promueve la energía renovable, sino que también ayudará a reducir la dependencia del petróleo y gas en la región. Además, se espera que la implementación de esta iniciativa tenga un impacto positivo en el medio ambiente y ayude a combatir el cambio climático. La energía eólica es una de las formas más limpias y sostenibles de generar energía, y su desarrollo en alta mar podría tener un gran potencial para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, la iniciativa de arrendamiento de energía eólica de Biden en el Golfo de México es una excelente noticia, para el sector marítimo y energético, así como para el medio ambiente. Esperamos que este proyecto sea un éxito y que se lleven a cabo más iniciativas similares en el futuro para impulsar la industria de energía renovable en todo el país. En esta noticia mis amigos, les diremos el por qué 51 grandes empresas apuntan a los conservadores. ¿Y cómo hacer para detenerlos? Bancos, empresas de transporte, gigantes minoristas y empresas de alimentos conforman 51 empresas en conflicto con los conservadores. En los últimos años, cientos de las principales corporaciones estadounidenses han adoptado enfoques cada vez más progresistas para sus productos, servicios y prácticas laborales. Si bien algunas de estas empresas han optado por promover causas de justicia social, otras han ido más allá y buscan obligar o presionar a las personas para que abandonen sus puntos de vista, conservadores a fin de recibir bienes o servicios o permanecer empleados. Como resultado, a los conservadores les ha resultado difícil determinar qué empresas están involucradas en tales prácticas. Para abordar este problema, 1792 Exchange, una organización sin fines de lucro, lanzó recientemente un proyecto diseñado para arrojar luz sobre la discriminación corporativa contra los conservadores. El equipo de 1792 Exchange realizó evaluaciones de más de mil empresas y las asignó a una de tres categorías, riesgo bajo, riesgo medio y riesgo alto. Según el sitio web del grupo, las empresas clasificadas como de alto riesgo tienen una mayor probabilidad de discriminar a las personas y organizaciones con puntos de vista diferentes. De las más de mil empresas evaluadas, 147 están clasificadas como de alto riesgo. Después de una revisión cuidadosa, el equipo seleccionó 51 de las empresas más impactantes para este artículo. Esos negocios se dividieron en tres categorías, bancos, corporaciones y otros. Los bancos son quizás las empresas más destacadas en el informe, y muchos bancos grandes utilizan su poder financiero para imponer prácticas discriminatorias. Lo que no es justo mis patriotas. Ahora el intercambio de 1792 concluyó que se identificaron cinco aerolíneas, principales como organizaciones de alto riesgo, Alaska Airlines, American Airlines, Southwest Airlines, United Airlines y XPO Logistics. Mis amigos, ¿cómo pueden los conservadores hacer retroceder a estos negocios? Los conservadores deben investigar las empresas que brindan artículos y servicios similares a los de las empresas, que practican la discriminación y hacen la transición a ellos, si es factible. Asegúrese de explicar la justificación del cambio tanto a la empresa original como a la nueva, no discriminatoria. Si no hay alternativas viables, envíe una carta a las empresas discriminatorias expresando su intención de irse debido a sus prácticas perjudiciales. Recibir este tipo de mensajes es raro, por lo que pueden tener un impacto considerable. Por último, los legisladores conservadores deben dar prioridad a oponerse a las presiones ESG y otros intentos de presionar a las empresas para que acepten ideologías de tendencia izquierdista. Y tú dime, ¿qué opinas?